Vamos entonces ahora con Veracruz, ¿o qué? Sí, va. Veracruz, vamos con Veracruz. Pobre de mi profe Mesa. La verdad, con tantos años de trayectoria. Pero me dio mucha tristeza su declaración. De verdad, sí me pegó porque, digo, en realidad no es que él pudiera hacer algo con Veracruz. Veracruz está hundido. Este barco ya está más hundido desde hace años. Mesa tiene una calidad de fútbol reconocida y simplemente no pudo levantar. Aquí la tristeza no es que el Veracruz lleve 33 partidos perdidos, sino que... No, sin ganar, sin ganar. ¿Quieres que ha sido lo mismo? Sí, pues sí, ¿no? Sí. Lo mismo, sin ganar. La tristeza que me dio es que Mesa no nada más pone la renuncia sobre el Veracruz, sino que se quiere retirar ya del fútbol de por vida. No, de acuerdo. Y el profe Mesa ayer sale a dar una declaración, la verdad, que con un semblante muy triste, pero con, me parece, no sé, la clase de un hombre, ¿no? El decir, oye, yo ya no estoy para esto, no quería que este fuera el fin de mi carrera, pero yo ya no puedo ayudar a Veracruz más. Ayer pierde 5-0 con Quierozano. Y ojalá no se rique. Yo me quedé en 4-0, ¿eh? No, 5-0 pierde ayer. Sí, yo sé, yo sé que sí. Terrible, terrible, terrible. Las declaraciones también, a ver, él tiene que aceptar que ya no podía hacer nada con ese plantel. No, no, no. Y él se echa la culpa y eso también como que duele, ¿no? Él dice, yo soy el responsable, yo pedí a esos jugadores, yo soy el que no pudo echar a andar esa máquina, pero creo que eso va muchísimo más allá de los jugadores, va con el tema administrativo, con el tema de que muchas personas... De pagos también. Exacto. No han sido, no han podido cobrar desde plantillas pasadas. Ah, en Veracruz hay muchos más problemas que el profe Mesa. A ver, el Veracruz además no es el profe Mesa el problema. El Veracruz lleva más de un año sin ganar. Aquí lo que él dice es textual. ¿Qué dice hoy? Aquí dice 28. El Veracruz la última vez que ganó fue 25 de agosto, pero del 2018. Hace un año. Hace un año. El profe Mesa dice, Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo. Me encuentro muy apenado. No he sabido hacer jugar a los jugadores. Si hay un culpable, soy yo. El estratega incluso fue un poquito todavía más allá. Y dice, ya llovió, tengo 71 años, amo el fútbol, lo quiero muchísimo. Esto es lo que me dio como mucha cosita. Quizá me aleje de la dirección técnica, se lo diré a mi familia, merecen mucho respeto. Una declaración de mucha clase, de alguien que podría perfectamente decir, con esto no puedo hacer nada. Claro. Otro técnico dice, con esto no puedo hacer nada. Y todos nos preguntábamos, profe, ¿por qué agarra Veracruz? A lo mejor con un reto personal. Sí, claro. No lo sé. También habíamos escuchado que su hijo, ¿no? Que sus hijos estaban involucrados ahí. Ya ni siquiera iba a ser como positivo para un aprendizaje, ¿no? Y creo que esto va aún más allá. ¿Qué opinamos? O sea, debería prohibirse el tema de que paguen los equipos por estar en Primera División. Yo creo que ese es el mediodía del asunto. Exacto. El mensaje es ese. Ese es el mensaje. Cuando no debes de estar, no debes de estar. Y la culpa no es de Mesa, la culpa no es de Veracruz. La culpa es de la Federación Mexicana, que permitió que Veracruz pagara 120 millones para estar en Primera División. Que ahora les voy a decir algo, yo no veo a Veracruz en Primera División, ni siquiera lo veo en la Liga de Ascenso ganando un partido. Que me perdonen, No, no, este Veracruz no tiene nivel. Pero a ver, 120 millones no lo... No resolvían nada, nada más le permitían alargar la agonía, porque finalmente Veracruz dio una agonía. ¿Y qué va a pasar a final del año? ¿Va a volver a pagar Veracruz o ya va a bajar? ¿Qué va a pasar? Es que no hay manera de que Veracruz pueda recuperar lo que ya ha perdido y lo que va a seguir perdiendo. Pero si ya habíamos tenido la experiencia con Lobos Guap, ¿cómo por qué se repite? Yo estoy de acuerdo. O sea, es terrible este caso. También te me dices algo, lo que hicieron con Lobos Guap, a mí me pareció terrible también. Que Lobos Guap dice no tengo dinero y se convierte en Juárez. Por esto, por esto. ¿Cómo Juárez sube? Juárez no tenía que subir. Espérame, sí, compra Lobos Guap. Yo no sé qué chanchullos hagan, pero creo que las reglas en el fútbol mexicano no están bien establecidas, porque hay cosas que no deberían de pasar. Para mí, lo de que Juárez esté con el nombre de Lobos, porque así fue, no debería de estar. Y dos, el Veracruz no debería de estar. Y tres, Chivas debería de preocuparse por descender y no estaría comiendo camote pensando que el Veracruz es el siguiente en descender. No, no te metas con el Puebla, que el Puebla a ver si gana hoy. No, el problema es, ¿qué es más importante? El dinero. Ok. Sí, pero ¿saben qué? Entonces no es un problema, están haciendo bien. Están demeritando nuestra liga. O sea, creo que estamos poco a poco teniendo muchísima más proyección a nivel internacional. Sí. Los jugadores que nos están representando a nivel internacional nos están volteando a ver como una gran liga competitiva, tanto dinero que hay acá, pero esto demerita demasiado la liga. Totalmente. Sí, porque esto va a ser... Le quita seriedad a la liga. Sí, esto va a ser nota en Tintu, en China, el equipo más perdedor de la historia. Le quita seriedad a la liga que puedas hacer este tipo de cosas para mantenerte en la primera edición. O sea, yo sí creo que la Liga MX por muchos factores está entre las primeras 10, pero para dar al salto y estar entre las primeras 7 o 6, le falta un mundo. Le faltan muchísimas cosas. Le faltan muchísimas cosas. El Tata lo dijo. Sí, la selección de México o el fútbol de México es de un segundo nivel. Y no, ¿por qué enojarnos? Y cuando vemos este tipo de cosas, entendemos que así es muy difícil. Porque, a ver, si la idea es que económicamente la Liga MX sea sustentable, funciona. Ahora, si lo que les interesa también es que a la par vaya lo deportivo, esto no se puede ver. No, totalmente de acuerdo. No, y creo que... Es un cheque en blanco. Van a tener que reestructurar la Liga MX y hacer algo, porque para mí hay dos equipos en este torneo que no merecen estar. O sea... Juárez y Veracruz. Pues sí. La verdad. Pero bueno, Juárez está peleando. Veracruz es un cheque al portador. O sea, Veracruz... ¿Cuánto le costó al Atlético de San Luis subir a primera división? Estoy de acuerdo. ¿Cuánto le costó? En cuanto... No hablo de dinero, sino... De años, de esfuerzo, de inversión, de todo. De inversión, de jugadores, de ganar, de copas, de esto. ¿Cuántos ascendidos les costó? ¿Cuánto les cuesta? Y de repente llega Juárez y dice, pues Lobos Guap tiene problemas, entonces el Lobos Guap me lo llevo a Juárez, pero entonces ya no es Lobos, entonces lo voy a llamar Juárez, y entonces ya, pum, Juárez ya está en primera división. A mí me parece. Es que además en lo deportivo también afecta a los equipos, porque ya tenemos este tipo de semanas donde descansan. O sea, todo este temita reestructura un buen nuestro fútbol. Yo para el siguiente, en este momento ya vamos a ir a la jornada 8, ¿no? Veracruz ya haber jugado 7 partidos. Yo para el siguiente torneo decía, ¿sabes qué, Veracruz? Gracias, mejor nos deshacemos de ti y que no haya esa fecha de descanso. ¿Y qué le van a regresar? ¿60 millones? ¿La mitad? No tengo ni idea cómo lo puedan arreglar, pero simplemente que lo bajen a la categoría a la que corresponde este equipo y que se queden 18 y no haya esta tontería de la semana de descanso. Totalmente de acuerdo. Y todo eso. Bueno, oigan, de los pronósticos que hicimos ayer, no, no la tiene más que el de Querétaro. No, de verdad, es que ayer es un sorprendente. Atlas empata contra Tigres 1 a 1. Con un gol de último minuto de Tigres que parecía que no. Pero antes de eso, Vir, híjole, ve cómo eres. ¿Qué pasó con tu amado Gignac? Estoy realmente preocupado con tus tíos. O sea, Gignac va yo en pena. Gignac, Maci se refiere a que, yo creo, a que Gignac hace un planchazo y que creo que los árbitros tienen... Una vara distinta de medir a Gignac. Sí, una vara distinta de medir o miedo de medir a Gignac por cómo se ponen con los árbitros. Puede ser, puede ser, también. Que no le marcan lo que hubiera sido una tarjeta roja. ¿Eso te refieres? Sí, también, que haya fallado de esa forma el penal. Falla el penal, no lo expulsan, Messi falla penales, Cristiano Ronaldo falla penales, todo mundo falla penales. ¿Qué ganas de ser árbitra y sacarle una tarjeta roja? Sí, ahí se equivoca Gignac. Oye, Alan Pulido falla final, penales. Falla penales, sí, más seguido que nosotros. No lo sigues justificando. A ver, y todavía al árbitro se le puede ir, pero al VAR no. Ajá. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Esto hablaba de lo del planchazo. Te voy a decir una cosa. Está interesante que esto se haya expuesto de la manera que se está haciendo en redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque creo que ya fue muy claro que sí hay una cierta permisividad a favor de Gignac. Sí, creo que ayer se notó, en redes sociales estaba viendo la imagen. A veces la gente reventó la jugada y la reventó en cuanto a la cantidad de comentarios que hubo, etc. Te las estoy buscando. Y yo creo que Gignac sabe que se equivocó. No hay ningún problema. Le dieron chance. En los siguientes partidos, si hay una jugada similar, a Gignac el VAR no lo puede perder, lo tiene que votar. Porque además va a ser más observado que los otros. ¿No? O sea, cuando eres expuesto, cuando eres denunciado, digamos, entre comillas, en redes sociales, de la manera en la que Gignac quedó ayer con esa plancha frente al Atlas, creo que va a ser un futbolista que le van a tener que echar el ojo. Son muchas. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Quiero ver si lo podemos poner, señor productor. Y ponen en redes sociales, ¿quién va a tener el valor de expulsar algún día a Gignac? A ver, que pongan mi teléfono. Cualquier árbitro tendría que tener el valor de hacerlo. yo les quiero preguntar. Ahí está. ¿Vean la jugada? ¿Valor? Es que no es cosa de valor. ¿Es como, digamos, como de corrupción? ¿O por qué? O sea, ya son demasiadas, Vir. Bueno, pues ahí está la jugada. En fin, que yo creo que a partir de ahora, Gignac, ahí el VAR, es clarísimo, el árbitro puede que lo tapen, hay mil y una excusas, pero para el VAR no, tenía que haberlo expulsado. Ya está. Bueno, si no en esta, en la próxima, el señor Gignac se tiene que ir, porque si no, ya es demasiado evidente que hay cierto favoritismo. No es el favoritismo, pero que sí se le permiten cosas que a otros no. Bueno, basta, América, empata. Ay, yo había dicho, América le va a ganar a Pachuca. Yo también. Colpa tengo que en el último minuto le metan gol. Yo también dije, América le gana a Pachuca. Oigan, qué partido, ¿no? Digo, Pachuca también queda sin un jugador menos. Sí, a los dos minutos ya Franco Jara se estaba bañando otra vez. Tardó más en salir a calentar que lo que jugó Franco Jara, por el amor de Dios, y ni así América pudo rematar el partido. Pero también, Iñaki, América jugó con muchísimas bajas. De acuerdo. ¿No? Entonces, como que digamos que sí fue un partido medio parejo, porque Pachuca no tenía todos los hombres en la cancha y América tampoco tenía también se queda con diez porque votan a Emmanuel Aguilera por una tontería. Entonces, bueno, pues, este, yo creo que fue un partido en el que ayer los dos dejaron mucho que desear. O sea, Pachuca tiene un equipo para hacer más y América, desde luego, con las bajas, no es el mismo, pero no le pueden empatar un partido al América en el último minuto de esta forma. Exacto, Pachuca, fallando un penal además. saca el resultado. Y, ah, justamente el tema del penal, cómo declara el piojo que estaba enojadísimo porque no respetaron su decisión. Eso ya, siempre te digo cómo admiro yo el manejo de vestidor, el liderazgo que tiene el piojo, pero esto sí llama la atención, ¿no? No, no, y lo que llama la atención es con qué, con qué valor sale el piojo para ventilar esto delante de los medios porque está señalando directamente a sus jugadores. O sea, el cobrador oficial es Aguilera, el central, y Roger Martínez fue y le pidió la pelota y quiso tirarlo. Ok, va, puede pasar, en todos los equipos pasa, los delanteros son así, o sea, a los delanteros les gusta tener la pelota y poder meter gol, es normal, pero que el piojo lo haya dicho es porque le cayó en la punta. Sí, 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 sí. Y a ver qué pasa, en la punta del hígado a Miguel Herrera. Y es lo que aparentemente puede parecer una tontería, pero le quita dos puntos, América pierde dos puntos que lo convirtieron en líder ayer. Era líder del torneo. Yo creo que el piojo está haciendo un trabajo extraordinario como DT, está logrando capitalizar con lo que tiene, literal, a la América y, bueno, sigue invicto, ¿no? Sí, ahí está. Va a seguir en la parte alta de la tabla, pero puede haber finalizado ayer por lo menos la participación a la mitad de la jornada 7. a ese jugador, por Dios. Como líder. Y si a Roger Martínez no le creo que le vaya muy bien. Bueno, pero eso es cuando y la tabla, y la tabla, Gracias.